Y en España, ya no escuchará a Goku lanzar su clásico nativital ¡Que no se despeguen! El doblaje portugués es bastante sugerente Y a mis suscriptores le hace volar sus mentes El doblaje español tiene sus desafíos Tienen a cabiosama excitado por un pepino En inglés salen con monologos innecesarios Solo faltó que Gohan rezara todo el rosario El doblaje mexicano les gustaba mucho Pero últimamente están haciendo doblajes ¡Soy el más perrón aquí! Hoy presentamos... Los chilenos se rebelan ¡Hola amigos y amigas! Espero que todos estén súper bien... Producción, eso que me han puesto de fondo es una porno Se les escapó creo, no sé A ver, quiten eso Pongan un tren o algo El avión, ¿dónde está el avión? Va a empezar a hacer cosas ¡Quítenlo! ¡Quítenlo! Hola amigos y amigas, espero que todos estén súper bien Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de 6 doblajes Un opening épico Un capítulo muy pedido por todos ustedes desde hace mucho Pero antes de empezar quiero agradecer a todos mis suscriptores Que con muy buena onda me estuvieron dando consejos Sobre cómo mejorar este nuevo formato Y eso lo aprecio muchísimo Este formato estará en constante mejora Y solamente se logrará con sus consejos y sus comentarios Pasemos una buena vez a escuchar el opening épico del día de hoy En su idioma original y en los doblajes Portugues de Portugal, italiano, francés, español de España, español latino y el español de Chile Así es, los chilenos se revelan, ya no quieren tener el opening clásico Y ellos hicieron su propio opening Me parece que es una versión oficial A ver si es que hay alguien que vive en Chile Y me puede decir si es que es o no es una versión oficial Si es un fan made, porque la verdad me parece que está muy bien hecho Básicamente en este capítulo lo que vamos a hacer Es prestarle atención a las traducciones que se hicieron de este opening Y por eso vamos a ver lo que dice la letra Y de forma global a qué se refiere la letra original Y qué tanto se alejaron de la idea original en estas traducciones Ahora sí, les recuerdo que los links de los doblajes se los voy a dejar en la descripción de este video Y también en un comentario ahí abajo en la caja de comentarios Y si veo niños ratas lloriqueando e insultando en los comentarios Los voy a banear Así que ya déjense de huevadas y vayanse a comer su quesita en forma de pe... Ahora sí, pasemos a escuchar el opening en su idioma original ¡Jabones! Poco a poco mi corazón encantado Con esa sonrisa tan resplandeciente huyamos de esta terrible oscuridad Toma mi mano Básicamente lo que está haciendo acá el cantante es dirigirse a una persona En tono de coqueteo, si pudiéramos decirlo de ese modo Y le dice pues tu sonrisa, me conmueve el kokoro Y a ver, dame tu mano, a ver qué pasa Cuando te conocí, recordé la visión la cual tuve guardada de cuando era un niño Importante aquí el aspecto en el cual se menciona una remembranza de la infancia Porque ese aspecto vamos a encontrarlo referenciado en los otros doblajes El coqueteo aquí ya continúa y ya le metió flor, ya le metió labia al asunto para verse afloja No quisieras bailar conmigo este tormentoso camino de luz y sombras Aún así tú estás soñando con él, le pregunta Aquí el cantante ya se lanza con todo, le está proponiendo así bailar pegadito contra la pared Con luces psicodélicas y todo, pero oh sorpresa le mete la sazón de la infidelidad O sea que este video que se hizo viral hace unos días de una flaca saliendo del tantra Es el video oficial, el videoclip oficial de Dandan Kokoro Dandan Kokoro El video oficial de Dandan Kokoro El video oficial de Dandan Kokoro El video oficial de Dandan Kokoro Pero teniendo tu amor, coraje, orgullo, yo pelearé O sea que ya se está hablando de perseverancia, ¿no? De luchar día a día Luego como vemos ya la letra se vuelve un poco más metafórica Pero bueno, ya vimos más o menos de qué se trata la letra de la versión original Así que ahora pasemos a ver cómo lo hicieron en portugués de Portugal Ok, de arranque el guitarrista es buena gente Aquí nos advierte que salgamos del video, ¿no? Ese efecto seteado es para martirizar y ultrajar nuestros tímpanos Fue para volvernos sordos y no escuchar lo que se viene a continuación G.T. Dragon Ball, G.T. Guerreiro Héroe será siempre el primero G.T. Dragon Ball, G.T. Guerrero Héroe será siempre el primero para combatir las fuerzas del mal son Goku ¿En serio? ¿En serio, Portugal? O sea, ¿dónde quedó el flirteo? ¿Dónde quedó el coqueteo? Ser como tú e incluso el miedo saber enfrentar Sin ningún secreto para poder volar e ir mucho más allá ¿Dónde quedó el baile contra la pared? ¿Dónde están las luces psicodélicas? ¿Dónde quedó la infidelidad? Como tú quebrar barreras siempre con el alma y coraje de dragao ¿Drogao? ¿Drogao? Debería ser drogao y drogao estaba el que escribió esto, ¿no? Se inyectó cocaína y aspiró heroína Para poder la galaxia defender fiel amigo a luchar por el bien con la garra de quien sabe el peligro enfrentar con coraje grita Kamehame O sea, y luego el coro de mierda que se nota que aquí ya el escritor dijo No, ya no me quiero esforzar, de hecho ya no me estoy esforzando nada, pero igualito lo voy a hacer un copy-paste Ya no quiero escuchar de nuevo esto, y bueno, menos fue que nací en Latinoamérica, ¿eh? Al menos no fue un opening, no sé, un opening de Dragon Ball GT en versión G-M2 Ahora pasemos al siguiente doblaje de la lista, ¡italiano! Bueno, aquí ya no sería tan necesario hacer una comparación de la letra Empezando por el hecho de que este opening es una versión que hizo Das Punk Y la letra va más o menos como Yo sé que se puede llegar a ser grande, así que trataremos cuántos héroes valientes y leales luchan por nosotros Y el ritmo creo aquí que es algo pegajoso, se nota que es el mismo que creó el opening de Dragon Ball Z en Italia Yo creo que, en mi opinión, es decente, ¿no? Al menos prefiero esto antes de escuchar el opening de Portugal Aunque ciertamente me gusta más el trabajo que hicieron en Dragon Ball Z Los que no lo escucharon, les invito a ver, el 6 doblaje es un opening épico de la versión Chala G-Chala Ahí van a escuchar la versión de Dragon Ball Z, van a escuchar la aberración que hicieron en Francia Se van a divertir bastante Ahora pasamos al siguiente doblaje de la lista, ¡francés! A ver, si ustedes pretenden que yo gratis me trague un minuto 35 segundos de esto, están muy equivocados, ¿ok? Recuerdo de niño haber salido del colegio para ir a casa a ver Dragon Ball GT Recuerdo claramente cómo salía corriendo del colegio para escuchar el opening, para cantarlo Y para ver el nuevo capítulo de Dragon Ball GT o de Dragon Ball o de Dragon Ball Z Pero con este opening, con este opening, yo en Francia, yo me hubiera quedado en el colegio O sea, así me hubieran dicho, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, ya no hay tareas No, no, no importa, yo voy a desatorar los baños y yo me quedo, carajo, porque no quiero escuchar esa fendejada Me doy cuenta aquí que los franceses tienen más o menos como un patrón, ¿ok? Un patrón de composición así, súper épico, súper, súper Illuminati Yo creo que esto es un mensaje subliminal, ¿ok? Me escuchen, esto es Dragon Ball GT Ahora escuchen, ahora escuchen con atención, esto es Sailor Moon Ven, ven, o sea, no estoy hablando piedras, esto es algo, esto es algo muy serio Esto tiene que ser un mensaje que nos están dejando desde el pasado No puede ser que estos openings sean así, así de horribles y aterradores Sin ninguna razón oculta, tiene que ver algo, o sea Esto ya es material para un capítulo de los expedientes secretos X Algo nos están tratando de advertir Y este es el opening que se hizo para Dragon Ball Z Siguiente doblaje de la lista Bien, de arranque podemos decir que esta interpretación es muy superior respecto a lo que se hizo en Chalagel Chalá Esta primera frase también conceptualiza una escena de una persona invitando a otra a ir con él Pero creo yo, creo yo que el detalle que más me gustó de esta traducción es el mantener la estructura de las sílabas, ¿ok? En el original es así como Dan Dan, Kokoro, bla 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 Y en esta versión se hizo como que Ben Ben, lejos de los malos sueños, bla 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 O sea, ese Dan Dan corresponde al Ben Ben En mi opinión, eso fue un muy buen detalle Ahondar en los detalles de las formas diferentes en que se puede intentar expresar o trasladar una idea Es rebuscar muchas razones que discutir Esta estrofa, como vemos, recoge y mantiene algunos conceptos vagos de lo que es el original Como es el bailar conmigo, el anhelo de infancia Y la verdad me ha gustado mucho la frase en general que la han terminado armando, ¿no? En esta estrofa El concepto de amor predomina Y un detalle es que ya no se menciona a una tercera persona, ¿no? O sea, ya no hay una indecisión sentimental aquí Y ya luego viene el coro que es parecido al original En mi opinión, España tiene un buen opening de Dragon Ball GT Es un opening respetable La verdad que hicieron un mucho mejor trabajo en este Que como lo hicieron en Dragon Ball Z Se nota que aquí sí le pagaron a una persona Ahora pasamos al siguiente doblaje de la lista que la mayoría de ustedes están esperando ¡Español latino! Básicamente aquí se hizo un esfuerzo de mantener varios aspectos del opening original Ya que aquí al iniciar menciona el cocoro encantado Y la sonrisa resplandeciente Y prácticamente es una traducción literal Solo que han tratado de acomodar las palabras para que tenga un sentido en nuestro idioma El concepto de infancia se mantiene Y creo que ese ingrediente es el que nos da tanta nostalgia al escuchar de nuevo este opening Y hay una diferencia muy notable que es cuando te dicen Desde el instante en que te volví a encontrar Mientras que en japonés se dice cuando te conocí Como lo dije antes, estas traducciones no pueden ser tan literales Y dependen de la forma en que pueden interpretarse y moldear el concepto Y esto se hace con la finalidad de que tenga una buena musicalización Y bueno, un cierto sentido en nuestro idioma Tres aspectos más que se mantienen aquí Que es el de bailar La tercera persona con una indecisión sentimental Y el amor Créanme que hacer este trabajo de darle forma a una letra a una canción No es tarea fácil Y por eso estos trabajos tienen un buen mérito Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ok, con razón que ahora tenemos tantos friencioneados por ahí Tantos soldados caídos con sus ositos en la calle Y es que este opening es el culpable Hay que tener dignidad amigos y amigas Hay que tener dignidad Cielo, ella no te quiere Date 180 grados y sigue tu camino nomás En mi opinión creo que este opening trata de mantener la esencia del opening original Igual como lo hicieron en España Y eso es un buen mérito para ambas versiones hasta ahora Así que ahora vamos a ver cuál es la sorpresa de la noche Como lo hicieron en Chile Pobreón La hueá acuática desplandeciente A los chilenos de caen cansados El pico es peruano Así que lejen de él el fin pendejada Ok, ok, es joda Es joda, ya se acabó ¿Qué creen? ¿Qué creen que es bonito que me manden imos con putos memes de peruanos comiendo palomas? No, yo los he stalkeado, yo sé quiénes son Yo sé que son de Chile Así que ya, 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 ya me vengué Amigos y amigas Saben que todo queda en joda, chicos Y ahora sí Ahora sí veamos la versión La versión chilena de este opening No me pidan la versión completa de esta pendejada No lo hagan Me gusta que hayan traducido literalmente el inicio del opening Ya que Dan Dan en japonés se traduce como poco a poco Y luego mantienen la referencia a sonrisa y oscuridad En la estrofa siguiente se hacen las referencias al encuentro de dos personas A rememorar la niñez y bailar Y da gusto ver esto ya que los tres openings en español tratan de ser fieles lo más que se pueda al concepto original No como la pendejada que hicieron en Portugal Finalmente vemos que no hubo referencia a una tercera persona Pero se mantiene la referencia del amor Luchar por un objetivo y salir de la oscuridad Así que en mi humilde opinión Este opening también tiene un gran mérito Por el esfuerzo de mantener la esencia del original Lo que acaban de oír es un adelanto de un cover que estoy preparando Con la colaboración de un amigo y la letra que pondré al opening número 2 de Dragon Ball Super Estará obviamente basada en el tema de 6 doblajes Un momento épico Haré referencia a algunos doblajes y algunas personalidades de este programa Tales como Vegetta Gemidos Locos Goku Alemán Cayo Samerótico Y no podía faltar el queridísimo Payaso Ya les estaré anunciando el estreno de este opening Que será nuestra forma de celebrar esta gran noticia La super noticia de que Mario Castañeda, René García y el elenco de nuestra infancia Ya están doblando Dragon Ball Super en estos momentos Déjenme agregar por último que este capítulo de 6 doblajes un momento épico Llegó gracias a los votos que se hicieron en mi fanpage Así que si quieres votar para el próximo capítulo Dale like a mi fanpage Y estarás enterado de las votaciones que serán, creo yo, todos los martes Además publico momazos relacionados a 6 doblajes un momento épico Así que no hay pierde Bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Y conmigo será hasta la próxima semana ¡Chao!